Tenemos a la alumna Marianita, Aguirre Hidalgo, quien nos va a cantar una canción que muchos seguro conocen, I Will Always Love You, de Whitney Houston, una canción nada fácil, pero Marianita no lo va a interpretar. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.